Este programa, ¿cómo se llama? ¿Quién lo está organizando? Es la Cruzada por la Seguridad. Es el programa de prevención que tiene el gobierno del Estado desde abril de 2010. Que se trata de recuperar espacios públicos. Se trata de trabajar con programas preventivos. Tenemos diferentes. Entre ellos el DARE pertenece a este programa. Pero también está Juguemos a Vivir, Salud Solo Sin Drogas. Tenemos la promoción deportiva. Entregamos artículos deportivos. Recuperamos espacios públicos. Lo que son plazas, parques, instalaciones deportivas que están abandonadas porque los vándalos se apoderan de ellas y la gente ya le da miedo ir. Estamos tratando de recuperarlos y entregárselos a la sociedad. Y ahorita estamos con el Día del Niño. Estamos tratando de apoyar. Y por otra parte, lo que es la Secretaría de Educación y Cultura del gobierno del Estado está en un programa extensivo para todo el Estado de reparación de escuelas. Este presupuesto 2014, el Congreso local le aprobó al gobierno del Estado un presupuesto importante para que puedan repararse las escuelas. Y a las escuelas que no tengan tejabán, que no tengan cerco perimetral, que no tengan canchas deportivas, que no tengan pintura o bebederos de agua, etc. Todas las necesidades, sanitarios, también se les van a reparar y se van a mejorar. ¿Qué incluye un acercamiento de la policía con la sociedad? Yo creo que siempre debió haber sido así, que hubiera policía de proximidad. Mire, lo que está viviendo México en materia de seguridad, yo siempre he dicho, yo reconozco la parte que nos corresponde como autoridad. Pero estamos involucrados muchos en este resultado negativo. Los padres hemos dejado de hacer nuestro trabajo. También, por supuesto, los maestros se dedican solamente a dar cátedra, a enseñar materias, pero no les hablan de valores, de principios morales y éticos a nuestros niños. Ya no hay, y aunque ahora se va, ya tengo entendido que se está retomando una clase de civismo como había en el pasado. Y, por otro lado, quienes somos autoridad de seguridad, pues tenemos que tener el control sobre los delincuentes, no que los delincuentes se apoderen de los espacios públicos, como le decía, de las calles, y que la gente de bien, que son los que tienen todo derecho a transitar libremente, pues tengan miedo a salir, porque, insisto, los delincuentes se apoderen de las calles. Entonces, nosotros analizamos el problema de Sonora, y por eso es que instituimos este programa que dio luz verde, tanto el gobernador del Estado de Sonora, el licenciado Guillermo Padrés Elías, como su señor esposa, la señora Ivette Dagnino de Padrés, de que trabajáramos con los niños y con los jóvenes, porque, como yo lo he dicho en otras ocasiones, y quizás ustedes me hayan escuchado, no hay niño que nazca malo de por sí, y en el camino los perdemos. Entonces, ahorita estamos trabajando con los niños y con los jóvenes, con programas preventivos, hablándole a los padres de lo que podemos hacer de sensibilizarlos, para que no los descuiden, y coadyuvando con las autoridades municipales de cualquier municipio, con los apoyos que tenemos. Entonces, ahorita estamos en una unidad deportiva muy grande, estamos pintando también, limpiando y acondicionando los campitos, para que, pues, sirva de motivación para que vayan más niños a jugar.